Gladys en éxitos. A nuestra coanimadora de hoy le gusta Fito Páez. Gladys escogió dentro de su playlist El Amor Después del Amor, un tema que también a otros, a mí incluyo, les gusta y mucho, nos encanta. Y para saludar a Claudia Valladares, quien es emprendedora social, empresaria, consultora en innovación, cofundadora y presidente de Impact Hub Caracas, es parte de la lista de las 50 mujeres de impacto de América Latina 2024, realizada por la agencia Bloomberg. Podríamos decir también que es parte de esa lista de mujeres que nos llenan de orgullo. Bienvenida, Claudia, qué placer tenerte. Gracias, Gladys. Igualmente para mí, tú eres una mujer excepcional y que también me llena muchísimo orgullo. Gracias por la invitación. No esperaba esas palabras de vuelta, pero también te agradezco y con el corazón en la mano, Claudia. Pero sí eres una mujer que me encanta la visión que tienes desde siempre y que has buscado también en la medida de lo posible compartir, compartir a través incluso de acciones efectivas con muchos, muchos venezolanos de diferentes edades que, bueno, están buscando de una u otra manera desarrollar vida, obviamente una vida de calidad, emprender y que sobre todo su idea pueda, pueda desarrollarse además con estabilidad en el tiempo, que se pueda mantener en el tiempo que es fundamental. De eso y más vamos a hablar en los próximos minutos, Claudia. Pero primero, bueno, a través de Fito Páez, conocer un poco de ti. ¿Por qué escogiste esta canción? La verdad es que cuando la escucho me llena como de mucha inspiración y me encanta la letra porque él dice allí que el amor, después del amor, se parece a un rayo de sol y habla pues de ese amor que va más allá, que ese amor que es eterno, ese amor que perdura. Yo me imagino que a lo mejor habrá gente que lo interpreta como el amor divino incluso, que hay después de que nosotros nos morimos, ¿no? Y también habla de una verdad que para mí es bellísima, que es que nadie puede vivir sin amor. Entonces creo que para mí el amor es fundamental en la vida, creo que es el centro del ser humano. O puedes vivir, pero ¿hasta qué punto se puede considerar el concepto vida realmente? Es como una supervivencia, sin ese valor esencial, ¿no? Sin el amor que para mí también es motor de vida. Así es, bellísima, bellísima. Oye, pero cuéntame algo de tus amores. Esos amores, porque además veo que tienes una relación estable hace cierto tiempo y no sé si coincide contigo dentro de este mundo profesional, dentro de lo que es el tema del emprendimiento social. Bueno, no coincide tanto. Coinciden quizás en la visión, pero no estamos en la misma industria. Pero sí, bueno, la verdad es que el amor en mi vida ha sido difícil. No, no me ha sido fácil. Yo me he casado dos veces y me he divorciado dos veces. Y bueno, ha sido, no sé, un camino que no ha sido tan fácil como para otras personas es. Todavía creo que tengo mucho que aprender y me hago muchas preguntas. Es un tema complicado, complejo. Pero bueno, sí, como tú dices, pues uno tiene que ir aprendiendo de cada relación, de cada pareja, de cómo hacerlo mejor cada vez. Y bueno, en eso voy, ¿no? Siempre creo que tengo que aprender y... Todo, querida, me incluyo. Sí, sí, ahí estamos. Y yo creo que sí, a mí me parece más interesante cuando tu pareja está en un área distinto del tuyo. Me parece que poder aprender también de otro punto de vista, de otra forma de ver la vida, de otras maneras de pensar y de, no sé, de analizar, tener una perspectiva diferente, siempre como le agrega más curiosidad, más formas de ver la vida distintas y eso me gusta también. Tú sabes, Claudia, que a mí me ayudó mucho a esto de poder desarrollar una linda vida en pareja y que, bueno, luego ya de 30 años de relación podamos decir, mi esposo y yo, que nos encanta estar juntos, ¿no? Nuestras diferencias y todo, por supuesto, debilidad, fortaleza, nos encanta. Somos compañeros y eso lo estamos sobre todo hoy en día disfrutando plenamente. Pero entendí, entendí dentro de la personalidad que tenemos, lógico, porque además te veo y hay una mujer emprendedora, obvio, independiente, echada para adelante, que pueda hasta abrumar en esos objetivos de tener una pareja. Y en algún momento escuché la frase y la trato de poner en práctica, que es que la pareja ideal no se consigue, se construye. Sí, eso me encanta. Clave, clave para entender. Total, total. Bueno, porque además nadie, ni uno ni nadie es perfecto. Entonces, para encajar con otra persona, además de tener que uno siempre luchar con sus propios saboteadores, como yo digo, tienes que también entenderlos de la otra persona. Y bueno, es algo como tú bien dices, que se va construyendo, ¿no? Que se va haciendo. Sí, y como también el concepto que vienes desarrollando es hace cuánto tiempo ya con Impact Hub. ¿Ya cómo evalúas tú los resultados después de tanto tiempo de buscar, bueno, construir esta idea en Venezuela? Justamente en mayo cumplimos 10 años, Gladys, 10 años de haber abierto las puertas. Y la verdad, yo me siento muy feliz, me siento muy complacida. Cuando veo hacia atrás, por supuesto que ha sido un camino muy difícil también, un camino tortuoso, lleno de altos y bajos, de retos, de muchos obstáculos que saltar. Pero creo que junto a mi equipo los hemos podido sobrellevar, salir adelante y además sobresalir, que no es solamente sobrevivir. Y creo que nuestro sobresalir se trata de generar impacto, como tú decías al principio, ¿no? De tocar la vida de muchas personas que Dios nos pone en el camino. Y que, bueno, gracias a nuestros programas, a las mentorías, a nuestros programas, sobre todo de incubación, de aceleración o a nuestros programas sociales, hemos podido acompañar, hemos podido brindar herramientas, hemos podido ayudarles a tener una perspectiva diferente, a hacer negocios que sean sostenibles, que generen impacto. O hemos tocado también la vida de muchas niñas, de muchos jóvenes a través de la educación en valores, que también es otra cosa que a nosotros nos llena el alma. Y sobre todo, pues, con nuestro programa social también, Tecnovation Girls, que hemos podido, pues, enseñar ya a 600 niñas herramientas tecnológicas, programación, para que ellas puedan ser capaces de ser emprendedoras en tecnología, algo en donde las mujeres todavía tenemos un rezago muy grande, ¿no? Esa brecha grande que tenemos allí. Total, en el caso del género femenino, pero en general, como país también, si te tocar asesorar en este sentido, ¿no? Dentro de la crisis que tenemos profunda, obviamente, que puede prolongar más la efectividad de los programas, de los planes, pero sin duda no quiere decir que se pueda construir algo todavía mucho mejor de lo que teníamos antes y que impacte realmente de manera positiva y pueda ser sostenible en el tiempo. Bueno, y la verdad es que yo creo que hay muchas políticas públicas que deberían adoptarse en nuestro país que tienen que ver con trabajos que ya vienen haciendo muchos emprendedores y emprendedoras sociales. A mí me encantaría verlas hechas realidad como políticas públicas. Hay muchos programas que ya están desarrollados, que son eficientes, que son maravillosos, que simplemente que el gobierno los tomara y dijera, bueno, ¿por qué no hacerlo a nivel nacional? ¿Por qué no hacerlo en todos los colegios? ¿Por qué no ofrecerlo a cualquier persona para que tenga acceso? Y hay numerosos programas educativos, numerosos programas de atención de todo tipo, en salud, en alimentación, en nutrición, en tantas cosas, en apoyo psicológico, en prevención de violencia, que podrían ser políticas públicas. Entonces, a mí me encantaría que algún gobierno nos escuche, quizás a los emprendedores y las emprendedoras sociales, hiciera un inventario de lo que ya tenemos y lo pusiera allí al alcance de todos, porque yo siempre digo, wow, si yo tuviera un millón de dólares, ¿qué no podría hacer yo para poder poner este programa a nivel de toda Venezuela para todas las niñas, para todos los niños? Y eso a nosotros nos cuesta mucho, porque cada centavo que logramos fabricar, que logramos generar o que logramos acceder, es muy costoso, es con mucho trabajo y los gobiernos normalmente pueden tener muchísimos más recursos para poder invertir dentro de la población que más lo necesita. De hecho, una de las poblaciones que para mí, bueno, está demasiado inactiva, para mi gusto, ¿no? En algunos países ya lo comprenden de otra manera, pero es, por ejemplo, la población carcelaria, que es una mano de obra que podría ser aprovechada, obvio, reconociéndola. Además, también yo sí creo, pues, ¿no? Por ejemplo, una remuneración por el servicio, por el trabajo, pero en definitiva, que de una u otra manera esas manos operen en pro del país. Y de esa manera devuelvan, además, también, ¿no? Total, total. Hay unas experiencias lindísimas. En Italia hay una experiencia de panaderos que trabajan desde las cárceles. Hay una experiencia en Chile también que recuerdo, porque una vez me trajeron un collar hecho bellísimo con material reciclado de una cárcel en Chile, y hay miles de otros programas alrededor del mundo que pudieran también implementarse acá, que pudieran aprovechar el tiempo, los recursos que están allí en este momento y que a veces no, ni siquiera se contemplan. Y están hasta mezclados, además, porque esa es otra, también, dentro de los problemas complejos de los sistemas carcelarios, por el caso de Venezuela, también hasta se mezclan categorías de delito, lo cual no debería ser, por ejemplo, un delito mayor versus un delito menor, un delito de un delincuente menor que pueda, justamente, reinsertarse de manera efectiva con programas de esta naturaleza. Así es, y gente que, además, todavía está esperando su caso. Ah, total. Entonces, bueno, hay de todo allí. De todo un poco, pero fíjate cantidad de cosas que se podrían hacer, como bien dices tú, lo que falta es voluntad, visión también, ¿no? ¿Qué tipo de valores se requieren para poder emprender con este concepto social y de forma efectiva? Claudia. Bueno, yo creo que primero, humildad. Tenemos que tener mucha humildad para saber que tenemos mucho que aprender, y a Venezuela en particular, creo que nos hemos quedado atrás de muchas cosas, especialmente en temas de tecnología, de innovación. Creo que tenemos que echar una mirada alrededor del mundo también para aprender y poder hacer ese, en inglés le llaman leapfrogging, ¿no? Que es como dar ese salto de la rana, quizás, cuando ya no tienes el tiempo para desarrollarlo todo, pero que tienes que hacer un brinco para ponerte y posicionarte quizás de otra manera, ¿no? Como, por ejemplo, lo ha hecho África muy bien utilizando tecnologías que a lo mejor en otros países no funcionarían como un mensaje de texto para que la gente pueda, por ejemplo, tener acceso a todo lo que es el mundo bancario, el mundo financiero, el poder tener a la mano de su celular con texto, el poder hacer una operación bancaria. Y eso fueron leapfrogging que tuvo que hacer países como Nairobi, de manera que, digamos, no esperaran por el desarrollo microfinanciero de toda la industria o de los fintechs, sino hacerlo de una manera distinta, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que hay que tener curiosidad, hay que tener humildad, hay que tener mucha observación, capacidad de análisis de lo que pasa alrededor para entender cuáles son las necesidades que tenemos y cuál es la solución que entonces a esas necesidades vamos a crear. Y tiene que ser una mente flexible, ¿no? 100%. 100%. Y ver más allá, aprender a ver más allá y buscar esas referencias buenas del mundo, tener criterio, por caridad de Cristo, porque además esa es otra que yo no entiendo y no sé si te pasa igual, que a veces cuando uno ve, por ejemplo, el ejercicio de la política, por ejemplo, la administración, en este caso un país, que busquen las peores referencias en lugar de buscar las mejores referencias que tenemos y abundan en el mundo. Yo eso no lo entiendo, te lo juro, pero por Dios. Bueno, sí, es que yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? De tratar, yo siempre digo que hay que ver hacia dónde quiero ir, no decir, bueno, siempre hay otra cosa peor, porque, bueno, es un pensamiento como un poco conformista, catastrófico, negativo. Es decir, bueno, ¿a dónde yo aspiro? Es una cosa que se enseña en innovación, ¿no? Si no tuvieras límites, si no tuvieras ningún tipo de barreras, ¿a dónde quieres llegar? Y después que logras imaginarte esa visión, ¿cómo la traes al presente? Y desde ahí construyes lo que quieres hacer. Entonces, a mí me gusta mucho, por eso, pensar en el futuro y en el futuro posible, en el mejor que me puedo imaginar para tratar de, entonces, trazar una ruta que al menos te vaya acercando hacia allá. Claro, aplica la frase, entonces, al revés, porque muchos dicen ver para creer, ¿no? Dentro de la desconfianza que más bien genera parálisis, pero lo contrario es creer, visualizarlo, para finalmente verlo porque te pones en acción. Total, y no es un ejercicio solamente de, ah, bueno, así un poco hippie, ¿no? De, vamos a visualizarlo. Obviamente que respeto mucho las meditaciones que visualizan, etcétera, porque también ponen el cerebro a funcionar de otra manera. Pero esto se trata de, una vez que lo logras visualizar en términos de a dónde quieres llegar, puedes establecer estrategias concretas, puedes establecer innovaciones, actividades claras, KPIs que quieres tener para poder ir haciendo paso a paso un camino hacia allá. Sí, y otros valores que se requieren también, mucha empatía, por supuesto, ponerse en el lugar del otro. Empatía total. La excelencia, la excelencia, Claudia, porque Caridad también no se puede dejar por lado, todo lo que se haga, procurar hacerlo bien. Mucho. Y bueno, vamos a cerrar esta parte con la cápsula de Lubben. Lubben es psicólogo, se ha especializado en onomástica, significado de nombres, y esta nos dice de Claudia Elena. Hola Gladys, el nombre de la coanimadora del programa de hoy, Claudia, proviene del latín cladibus, que significa clavada en el sentido de la firmeza, tanto que cuando toma una decisión, se mantiene tan firme como si estuviese clavada al piso. También hay estudios que indican que puede derivar del latín claudius, que significa cojo, refiriéndose al emperador Claudio I, famoso por su nobleza y sabiduría. Su segundo nombre, Elena, es indudablemente griego, tanto que a los griegos se les conoce como los helenos. Deriva de la palabra ele, que significa brillante, resplandeciente, y en el lenguaje simbólico, todo lo que esté asociado a la luz representa el conocimiento, ya que es lo que vence las sombras de lo desconocido. En consecuencia, la combinación de Claudia y Elena implica que estamos ante la dama que ha de ser firme, noble y brillante. Pueden comunicarse conmigo a través de arroba luben.manso, luben con B alta o B labial, y manso con Z. Gracias, y hasta la próxima. Caramba, tus acciones encajan perfectamente con el significado de tus nombres. Ay, qué bonito. Y certificamos eso. Gracias, gracias, me encantó, qué belleza esa descripción, me gustó mucho. Bueno, a partir de ahora cerramos esta primera parte, nacional. Tenemos una segunda hora que es para Caracas, pero que igual pueden seguir escuchando a través de ventanas como YouTube, por ahí estamos transmitiendo por Mundo UR, o también pueden descargar la app del grupo Unión Radio Mundo UR para que tengan disponible este contenido y el resto de los contenidos de las demás radios del grupo. Así que por ahí nos pueden seguir escuchando quienes se desconectan en este momento de la señal en vivo de Éxitos. Con Claudia seguiremos en la próxima parte, ya yo a un lado, le paso el testigo para que ella conduzca y entreviste hasta las tres. Y volveremos en Éxitos con Claudia Valladares hoy, emprendedora social empresaria en la coanimación. A continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!